Cuando sientas que el amor de Dios llama a tu puerta Y ves que tu vida un giro da, nunca te arrepientas Mírate, no te quedes ahí parado, da algún paso, decídete Ya verás, esto merece la pena, en la vida no hay nada mejor El mundo es pequeño para mis deseos No temas nunca abrir tu corazón Siente que él es tu hermano, tíndele la mano Y sigue los caminos del Señor Cuando sientas que el amor de Dios llama a tu puerta Y ves que tu vida un giro da, nunca te arrepientas Mírate, no te quedes ahí parado, da algún paso, decídete Ya verás, esto merece la pena, en la vida no hay nada mejor El mundo es pequeño para mis deseos No temas nunca abrir tu corazón Siente que él es tu hermano, tíndele la mano Y sigue los caminos del Señor 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 Y sigue los caminos del Señor